No me preguntes si anoche estuve en casa dormido Tampoco que hacía mi coche en la puerta del barro del olvido No me preguntes si es que estaba de fiesta con los amigos Que mis respuestas son balas para tu corazón Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy Que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bolsa no Hoy no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las horas Hasta la roca no me preguntes por qué huele mi camiseta Pachuli Ni que ruido de mujeres has escuchado cuando me llamas de amor Que hay tragos que son amargos hasta los del mejor vino Unos cortos otros largos pero todos son dañinos Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy Que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bolsa no Hoy no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las horas Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy Que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bolsa no Hoy no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las horas Solas hasta la roca Toma Como cantan los hombres Conmigo como el protagonista de un entierro Y muero en la boda de un espermazazo y derroche Cheque sin fondo Y bebo solo Por ser abs de mi uno Sufro como el último premio Gordo Gozo como el último Gordo sin premio Y te veo Con los ojos cerrados Y sueño Con los ojos abiertos Sudo al cielo Con cien mil pecados Y rato Y rato Para bajar al entierro Me rato si no te has de de ojo Del ojo me cojo una jara y me mojo Que mis ojitos rojos se ponen Me rato si no te has de de ojo Del ojo me cojo una jara y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Trabajo en un pinza en un gran pensamiento Pienso en trabajar en un gran trabajador Lloro como el último hombre de guerra Y me troncho Cobro dinero negro de droga Pago dinero blanco a un camello Con pepe en el agua como yo no se ahoga Si no tiene la soga al cuello Si desato al nudo de tu garganta Te ato a la pata de la cama Me entierro en el ojo de tus mantas Y desentierro mi hacha de guerra afilada De guerra afilada Me rato si no te has de de ojo Del ojo me cojo una jara y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Me ponen porque esto está muy bueno Y mi cabeza está muy mala Porque a veces no piensa A veces se atabala A rato oscura A rato se aclara Confundo los modos con las balas Me pongo con la funda de la guitarra Me callo y lo digo todo Y abro el pico y no digo nada Y no digo nada Y esas palmas fiestas de Madrid Me ponen porque esto está muy buena Y mi cabeza está muy mala Porque a veces no piensa A veces se atabala A rato oscura A rato se aclara Confundo los modos con las balas Me pongo con la funda de la guitarra Me callo y lo digo todo Y abro el pico y no digo nada Y no digo nada Me rajo sin ojeas de reojo Del ojo me cojo una jala y me mojo Me rajo sin ojeas de reojo Del ojo me cojo una jala y me mojo Porque tus ojitos rojos me dolen No voy a meterme en miedo Cuando vengan dudas Pregúntale al aire Si soy un don nadie Por verte desnuda Y no me arrepiento De tanto sufrimiento Si te tengo cerca Duele mucho menos Porque en esta vida Lo que tú me pidas Me lo pide el cuerpo Cuando te digan Que me pasa toda la vida Buscando tu negro pelo Y tus dos blancas mejillas El aire que respira El aliento que da la vida Piensa que me estoy muriendo Curándote las heridas Y yo te digo Morena vente conmigo No ves que me desespero Escucha bien lo que digo Prometo llevarte al cielo Si te acercas un poquito Hola señores, muchas gracias 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 Gracias. Una copita, un cigarrito. Señores, son las doce. Como todo buen trabajador. Nos invitamos a hacer los servicios mínimos y por eso vamos a hacer ese piazo acústico que mucha gente no pudo ver. Se nos venimos al máximo de presión. Con la cabeza metida en mi mate. Debes llevar unas horas dormido sin aire. La vida te cae en la mente, todo lo que tengo bocado. Y en el suelo gotas de sangre porque un grumo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo exiliado en cada lavabo, contando cada minuto administrándote los bramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desviados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. Y me iba a contarte que tu novia te ha dejado. que ya no le funcionas, que ya no le funcionas, que estás acabado. Me dices que cuando te vea te vendré. lo que soy el único que sigue a tu lado. Dime cómo ves el mundo exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desviados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. ¡Ole! 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 Anda, tira eso! Subámonos al tejado y cuenta Cuéntame lo que quieras Cuéntame que estás enganchado Y dime cómo ves el mundo Exiliado en el lavabo Exiliado en el lavabo Esta canción se la queremos dedicar a todos aquellos que se fuman los canutos doblados Porque no, no se puede fumar los canutos doblados Hay que rular de vez en cuando porque hay un amigo que no fuma Y es malo para la cabeza fumar tanto Aquí tenemos esta noche como siempre y todas las noches A uno de ellos Te lo clavaste, burlantaste Te lo clavaste sin piedad Y ahora ya es demasiado tarde Porque hasta la uña te arde Y me quedo sin fumar Pensaba que eras mi amigo Yo pensaba mi amigo fiel Pero te los fumas doblados Y estando sentado a tu lado Sentado por internet Que si me fue un cantito yo me quedo tonto Yo quiero llegar a verlo más tarde que pronto Ay, qué pena Pero qué pena Si yo salgo por la tarde Si yo salgo por la noche Qué pena Mira lo que la redijo Y me importa ver fumar Para mí, para mi, para mi, para mi, para mi, para que ti te atonta Déjame explicarte lo que en el momento te importa Sube del volumen que te ponen por la nube Vá, que siempre te lo digo un volumen Canta, 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 toda la noche se acuesta Te lo clavaste bien, te lo vato, te lo clavaste sin compasión No vuelva a sentarme a tu lado, porque me tiene el imaginado, no tiene perdón de Dios Que si me pongo un garotito yo me quedo tonto Yo quiero llegar a miedo más tarde Que pronto hay que esperar Pero hay que esperar Si yo salgo por la tarde Soy malo Si yo salgo por la noche Más malo Hay que esperar Mira lo que te has perdido Niño por no haber jugado Más maldita tonta que te atienta y que te atonta Déjame tripar que lo que de verdad te importa Sube del molde que te pongo por la nube Todo lo que te pongo es de lo que te pongo Te encanta Canta tonta, 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 tonta Y si mira, canta, canta Todas las nubes se encuentran Y olvidando las penas Fumando los leños Del humo salió Con un genio muy pequeño Cuanto tanto, cuanto, tenis, cuanta, tonta Todo lo que tenis Quien te está ya en el solitario Es una tonta, tonta, tonta Y si mira, canta, canta Todas las nubes se encuentran Y si me juntan un tito yo me quedo tonto Yo quiero llegar a viejo más tarde que pronto Y arriba esas palmas de los lumbetas de Zaragoza Si yo salgo por la madera Soy malo Si yo salgo por la noche Más malo Que bueno Mira lo que me has perdido Y yo por no haber fumado Yo te vivo en la luna Quiero volarte Mi granito de arena Tú vives en una laguna En la noche prisionera De risas inoportuna De risas inoportunas Y tantos que valen la pena Carcieres de amargura Palabras que son cadenas Porque no cumples tu condena Porque no cumples tu condena De noches en vela Que soy yo tu trena Si tú eres mi novela Que soy tu traje media Me subes como la espuma Yo bajo por tu cadera Si me subes a la luna Tendrás una luna llena Tus ojos me miraron Y la luna se cayó del cielo Tus palabras me hablaron Últimamente no te entiendo Pero me pongo tan malo Cada vez que me ropa tu pelo Hace que me un bicho raro Tendré que me dar insecto No, 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 no Por eso piensa Que soy un sueño Sueña que pienso Mándame un beso Llámame un día de toro Estoy en el metro Sin cobertura Y en la parada De tu cintura Y alégrame La triste figura Cuenta un cuento Dame locura Porque si no lo hago Me lo invento Pero me pongo tan malo Cada vez que me rota tu pelo Y si tengo mucho raro Y si tengo que morir Que me muera en primavera Pa' poder echar raíces Y vivir siempre a tu vera Y si tienes que marcharte Llévame en una maleta Yo prometo no besarte Y procura no perderla Y tus ojos me miraron Y la luna se cayó del cielo Y tus palabras me hablaron Y tu madre se me ofendiendo Pero me pongo tan malo Cada vez que me rota tu pelo Así como un dicho raro Y la gente me va diciendo Que no, que no, que no Por eso piensa Que soy un sueño Sueña que pienso Mándame un beso Llámame un día de toro Estoy en el metro Sin cobertura Y en la parada De tu cintura Y alégrame La triste figura Cuenta un cuento Dame locura Porque así no, luego Me lo invento Y en la parada De tu cintura Y alégrame La triste figura Cuenta un cuento Dame locura Porque así no, luego Me lo invento Que hay una puerta entreabierta Que te tuvo caída a ver Que hay una palabra muerta Y una mirada perdida Sal, sal, sal Que hay un silencio que mata Y una duda que me sube Y una duda que me baja Y una carneta que sube Lo reconozco Como a Barros a diario Me espumo a uno Y es como poner la radio Pero por dentro De mi amargo Siempre tan soa Y tan llena de tristeza Me salen las canciones Que a mi más me molan Las musiquillas Que a mi más me motivan Las amarguras Se vuelven a amapolar Y la tristeza Me alegra en la vida Manda, dame que fume Porque me siento solo Dame de fuma Porque no quiero estar triste No, calada, calada Poquito a poco Se desnuda el aire Y la luna se viste Déjame que fume Porque me siento solo Dame de fuma Porque no quiero estar triste No, calada, calada Poquito a poco Se desnuda el aire Y la luna se viste Una garganta se rompe Al filo de la mañana De luz en el horizonte Va a flotar la madrugada Hay un espejo que cuenta La cruel verdad a la cara Buena viento de tormenta Y hasta hay un gato Y hasta hay un gato Que ladra Y la luna se viste Dada, dame que fume Porque me siento solo Dame de fuma Porque no quiero estar triste No, calada, calada Ponto a poco Se desnuda el aire Y la luna se viste Dada, dame que fume Porque me siento solo Dame de fuma Porque no quiero estar triste No, calada, calada Porro a porro Se desnuda el aire Y la luna se viste Son fumetas de Madrid Tomando las palmas al compás Se necesita Pa' fumar Parte A Una chinita buena Parte B Un mechero Que nunca es el tuyo Y papelito Por supuesto Y la gracia que tienen ustedes Larga vida en estopa Porque me siento solo Y hasta hay que fume Porque me siento solo Me salen las canciones Que a mi más me molan La musiquilla Que a mi más me motivan Las amarguras Se vuelven a mamolar Y la tristeza Me alegra en la vida Me cago Porque me siento solo Dame de fuma Porque no quiero estar triste No, calada, calada Porro a porro Se desnuda el aire Y la luna se viste Dejame que fume No me defuma Porque no quiero estar triste No, poquito a poco Se desnuda el aire Y la luna se viste Déjame que fume Porque me siento solo Dame de fuma Porque no quiero estar triste No, calada, calada Porro a porro Se desnuda el aire Y la luna se viste Dejame que se desnuda el aire Dejame que se desnuda el aire Dejame que se desnuda el aire Un aplauso muy fuerte para el lichis Por favor Sacar la mecánica ahí Auténtica, legendaria Fui a la orilla del río Y vi que estabas muy sola Vi que te habías dormido Vi que crecía una amapola De lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pa' ti derecho Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste los ojos Yo te quitaba la ropa Todas las palomas que cojo Vuelan a la pata coja Tú ibas abriendo las alas Me ibas cerrando la boca Tú eras promesa ropada Y yo el calor Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Porque la droga que vuelve Y grita de esta roca Y después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando con lo que has ido Soñando que aún me toca Esa palma El sol se va sonrojando Porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Tus hojas ya se han cansado De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que se lleve el viento La olera del sentimiento que arde Y si esto ya tú verás Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Porque la droga que vuelve Y grita de esta roca Y después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando con lo que has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Porque la droga que vuelve Y en mi cabeza está roca Y después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando con lo que has ido Soñando con lo que has ido Y en mi cabeza está roca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Porque la droga que vuelve Y en mi cabeza está roca Y después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando con lo que has ido Soñando con lo que has ido Soñando con lo que has ido Y en mi cabeza está roca Soñando con lo que has ido ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Ni cuando puedo, ni cuando quiero Porque yo ya no soy el primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me oyen los ojos de la gente, está en la sopa más caliente, loco yo me estoy volviendo. Tiene que ver con la brisa que te abanica, tu mirada va despacio y la porrisa tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Siempre rompe las entrañas, me treba como una araña, me meto el sudor que falla y grita de mi habitación. Después por la mañana despierto y espejo horas, llevo días toras durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. A veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende, treque, treque, a veces te cuero, me guardo el asquismo. Con la mirada fijo en tu portería y a veces me como de un bocado del mundo y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios como yo no me atrevo, me corto y me hablo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa, crónica, tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes la ciudad, me quemas como una araña, deje de sudor que empaña en mi sal de mi habitación. Y después por la mañana, después no tengo alas, llevo días toras durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Nosotros todos estamos viendo acabas de, además,jalá, que laélioración del大家ar smaller y pintar también yo no leo. Tú lo has hecho touchdown, jaj Governor Harakari a cambiacao. ¿Cómo te hace falta? Hab Kitají a tomar vene. Me siento tan vivo, pero tan enterrado Ahora estoy huyendo sobre el suelo abujado Y que no me digan que vuelvo a estar borracho Solo estoy dormido sobre el cocho Tirado en la calle, el carro en tu barrio Ahora se pone a llorar Vuelvo a mi cama de siempre Pero sigo estando tan solo, tan solo, tan solo, tan solo Donde me voy a coger Ahora vuelvo a reaflorer Se me cae el reloj encima y no puedo aguantar más esta historia de miedo Apárate ya He perdido el rumbo, la nación del tiempo Como un callejón oscuro dibuja un entierro Se ha muerto la luna Que se cae el viento Un alzado lejos al hombre a una figura que pareció la gloria Pero solo era el camión de la basura Haciendo su rueda Todo sigue igual que ayer Las mismas caras de siempre El mismo llanto que evitó llorar tanto tiempo El mismo tiempo que a mí Parece una eternidad Y nunca acabo esta botella Porque sigue estando al fondo Cada vez más lejos Siempre vuelvo a vomitar Y mi casa vuelve a arder Con todo mi trato dentro Todo mi recuerdo Todas mis ilusiones Toda mi vida Vacía de sensaciones Y aquí se está cayendo el cielo Y no tengo a dónde ir Me duermo Cada esquina están hechas para mí Ahora no te reconozco No recuerdo, no sé Lo siento No puedo recordarlo todo Y aquí se está cayendo el cielo Y no tengo a dónde ir Me duermo Cada esquina están hechas para mí Ahora no te reconozco No recuerdo, no sé Lo siento No puedo recordarlo todo Y ahora no te reconozco Y ahora se pone a llover Vuelvo a mi cama de siempre Pero si no estando tan solo Tan solo, 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 tan solo Y esas palmas me cago en la puta Un aplauso, me cago de la puta, un pedazo de solo Gracias Segura y Urrieta, Cicatriz, La Patriz Vamos a levantarlo Gracias Gracias Un aplauso, me cago de llanto Que el infierno solo te quema Cuando nunca el fuego te ha quemado Y habiendo ardido Piensas, ya no te hacen falta mantos Que yo solo tengo mi hoguera Y vente quiete Vente quiete Vente quiete Vente quiete Estoy esperando Demonios Demonios Son mis temores Demonios Tanto llanto Demonios En el mar de dudas Donde se asusta el espanto Que el diablo es el olvido Y es que el olvido es sinarse las venas Perder la primavera Buscar lo perdido Quitarse los muebles de la cabeza Soñar que despierta Lleva un barco hundido Yo me mantengo con el alma en vela Quitándome las penas Soñando contigo Quemando más leña Echándole más tela Probando el sabor de una copa de vino Yo me mantengo Con las pocas cosas que yo tengo Con mis sueños Con mi alma Y con mi cuerpo Yo me mantengo Con las pocas cosas que yo tengo Con mis sueños Con mi alma Y con mi cuerpo Yo me mantengo Con las pocas cosas que yo tengo Con mis sueños Con mi alma Y con mi cuerpo El bicho El bicho 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 Que gozada niño ¡Gracias! Cuando yo hacía novillo Si el futuro ser currera Empieza ya por el ladrillo Me decía en mi cabeza Mi amigo Pepito brilló Vamos, José Cuando yo era pequeñito Se me olvidaban las penas Me gustaba a mí un ratito Jugar con mi luna lunera Todo va por su camino Todo va por una carretera La autopista del destino Que se cobra cuando él quiera Y ahora me estoy desquitando Me estoy resacando brillo Nadie maneja los mandos De mi pequeño platito La verdad que yo conozco Una verdad como un castillo Que a mí me gustan los porros Me gustan los canutillos Me estoy desquitando Me estoy resacando brillo Me estoy resacando brillo Que a mí me gustan los porros Cuando me los fumo contigo Y ahora que soy mayorcito Y ahora que soy mayorcito Le he ganado algunas pelas Me he comprado mi pisito Pa' vivir a mi manera Todo va por su camino Todo va por una carretera La autopista del destino Que te lleva donde él quiera Que te lleva donde él quiera Y ahora me estoy desquitando Y ahora me estoy desquitando Me estoy resacando brillo Nadie maneja los mandos De mi pequeño platito La verdad que yo conozco Una verdad como un castillo Que a mí me gustan los porros Me gustan los canutillos Me estoy desquitando Me estoy desquitando Me estoy resacando brillo Que a mí me gustan los porros Cuando me los fumo contigo Y ahí le 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 Me estoy desquitando Me estoy resacando brillo Toma allá Toma allá Wow Wow Dicen que los gitanos de Barcelona. Saben tocar la rumba mucho mejor. Saben que es bono aunque la bolsa no suena. Pero que saben que existe un mundo mucho mejor. La luna y las estrellas son su bandera. Se pasan las mañanitas tomando el sol. Se sopla tramuntana, se desnivela. Hay que tener remate y colocación. Que yo me voy pa' Gracia y en busca de mi compadre. Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compadre. Si yo no nací gitano, no quiero ser pa' yo yo. No tengo raza, ni credo, ni religión. Especie por determinar, fuera de catalogación. En este mundo surreal, falta imaginación. La luna y las estrellas son suave. Dicen las cuatro esquinas que me conocen, que le pongo a las cosas el corazón. Que se me ve vagando todas las tardes. Que se me ve perdido sin dirección. Sago de otra montana, me desnivelo. Vivo recluido, bajo un techo de hormigón. Me cuesta tanto poder mirar al cielo. Preso un preventivo, dentro de una canción. Que yo me voy pa' gracia, en boca de mi compadre Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compadre Si yo, no nací gitano, no, no quiero ser pa' yo, yo No tengo raza, ni credo, ni religión Especie por determinar, fuera de catalogación En este mundo surreal, falta imaginación Vamos allá, Juan ¿Quién busca de mi compadre? Yo me voy con mi compadre En busca de mi compadre Yo me voy con mi compadre Que no nací gitano, no, no quiero ser pa' yo, yo No tengo raza, ni credo, ni religión Especie por determinar, fuera de catalogación En este mundo surreal, falta imaginación No nací gitano, no, no, no quiero ser pa' yo, yo Sé muy bien dónde nací, nací en el Mediterráneo Viva Serrat Era como el sol a la mañana, luna blanca en soledad Prohibida entre las manzanas Sabe que está dentro de mis sueños mi pecado original Que me condena y me salva Era la lluvia de madrugada cálida como un fogón Era fiera como una pantera, es suave como el algodón Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet Y el alma llena de pena Siempre me despierto por la noche, no puedo dormir Se me queda el alma en vela Y sueño despierto con recuerdos que quieren salir Tengo la memoria llena Fue una noche negra prisionera de una cárcel de cristal Y yo sigo preguntando pero nadie sabe dónde está Nadie tiene la respuesta Era la lluvia de madrugada cálida como un fogón Era fiera como una pantera, es suave como el algodón Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet Y el alma llena de pena Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet Y el alma llena de pena El alma llena de pena Y un papel que dice adiós Desaparece de mi mente Desaparece de mi mente No sé qué extraña sensación de tristeza Hay que me inundar toda la cabeza Que viene ese va que me coge y me deja No quiero verla más Que no, que no, no quiero verla más Como pudiera mantener la entereza O de esa capuerta de plaquetas Lere, lere, que es mi naturaleza No quiero verla más Que no, que no, no quiero verla más Que no, no, no quiero verla que no Que no, no quiero verla en ningún lugar Sacarla de mi imaginación Porque no me deja reaccionar Que te estoy hablando, pon Una amiguita de tu atención Que ya no puedo quererte Quiero decirte al oído Desaparece de mi mente Con la copita pon Que yo te pongo mi corazón Que siempre late en mi fuerte Quiero decirte al oído Desaparece de mi mente Lere, 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 lere Lere, 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 lere Desaparece de mi mente Vivo hasta donde una idea que me da vueltas Va girando con una cuerda La quiero olvidar pero nunca me suelta No quiero verla más Que no, que no, no quiero verla más Que no Voy a verla pero me quedo en la puerta Y se me aprietan todas las tuercas Me escondo de ras pero siempre me encuentras No quiero verla más Que no, que no No quiero verla más Que no No, no quiero verla Que no, que no No quiero verla en ningún lugar Sacarla de mi imaginación Porque no me deja reaccionar Yo te estoy hablando Pon una amiguita de tu atención Que ya no puedo quererte Quiero decirte al oído Desaparece de mi mente Otra copita, pon Que no te pongo mi corazón Que siempre late muy fuerte Quiero decirte al oído Desaparece de mi mente Lere, 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 lere Desaparece de mi mente Desaparece de mi mente Olé Y una vez soñé Que estaba en un casino Que gané un millón Y que iba de camino De burlarme a una rubia potente Que me apoyaba Sus pechos de pan panante Mientras yo ganaba Ganaba y ganaba Y ganaba y ganaba Y gané Mucha pasta más Con mi rubia En el brazo Y jugando a las tragaperras Me agente otro kilazo Sume y sigue Sube, sale la pasta Cógelar Que tu mano me quema Y el dinero me llama Llevas en la mirada Te he tiras a ser línea De la pantalla Sume y sigue Sube, sale la pasta Cógelar Que tu mano me quema Y el dinero me llama Llevas en la mirada Te he tiras a ser línea De la pantalla Después fuimos a cena, un sitio de cinco estrellas Y comimos caviar, y abrimos una botella De Rioja, del 67, que aún no había probado La verdad es que no es tan diferente de las del Caprabo En fin, bebimos, bebimos así Una máquina al fondo del pasillo El premio gordo eran 500 mil y estaba el rojo vivo Niña, tráete otro vinillo Me suma y sigue, sube, sale la pasta, cógela Tu mano me quema, el dinero me llama Llevas en la mirada Refierse a ser línea de la pantalla Sumo y sigue, sube, sale la pasta, cógela Que tu mano me quema, el dinero me llama Llevas en la mirada Refierse a ser línea de la pantalla Y ya no me acuerdo Cómo se acababa Solo sé que al final todo se estropeaba Pero desde el sueño Mi dinero se gasta Solo las tragaperras Lo suma y sigue, sube, sale la pasta, cógela Lo suma y sigue, sube, sale la pasta, cógela Que tu mano me quema, el dinero me llama Llevas en la mirada Refierse a ser línea de la pantalla Fui a la orilla del río Y vi que estaba muy sola Vi que te habías dormido Vi que crecían amapolas En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pa' ti derecho Y así entras que en mi memoria Tú me vestiste los ojos Yo te quitaba la ropa Tú a las palomas te cojo Vuelas a la patacoja Tú ibas abriendo las alas Yo iba enterrando la boca Tú eras torreza ropada Y yo el calor Roqueta ropa Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Porque es la droga Que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Eso se va sonrojando Porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tienes celo De que esta noche te tenga Que oscuro que se está haciendo Echa de leña a la hoguera La hoguera de sentimiento Que arde si esto ya tu verás Tu perro es el veneno Que contamina el aire Que tu perro corta Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Porque es la droga Que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Tu perro es el veneno Que contamina el aire Que tu perro corta Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Porque es la droga Que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura Cuando amanece el día Y el cielo pinta tus ojos negros Vaya suerte la mía Que pueda verte en ese momento Se me nublan los ojos Se me envenenan los pensamientos Pensabas que vivías Dentro de un cuento con argumentos Pensabas que sentías Lo que yo siento Siempre por dentro Y a mí se me nublan los ojos Se me envenenan los pensamientos Te beso Y no me responden los huesos Y se me para el tiempo Se me para el tiempo Y yo te quiero besar Besar tus labios de caramelo Y que me lleve el demonio Si no te quiero Que yo me pongo a pensar Ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Contigo quiero volar Para poder verte desde el cielo En busca de un imposible Que se escapa entre mis dedos Busco la sabiduría Busco la sabiduría En el cofre de tus pensamientos Con tu llave yo abriría Todas las puertas del universo Yo que vivo soñando Mi corazón late a contratiempo Pensabas que abriría Todas las puertas del universo Pensabas que sentías Lo que yo siento Lo que yo siento siempre por dentro Y a mí se me nublan los ojos Se me envenenan los pensamientos Te beso Y no me responden los huesos Y se me para el tiempo Se me para el tiempo Yo te quiero besar Besar tus labios de caramelo Y que me lleve el demonio Si no te quiero Que yo me pongo a pensar Ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Contigo quiero volar Para poder verte desde el cielo En busca de un imposible Que se escapa entre mis dedos Ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Ser un poquito más libre Hostilo rememorar Y poder reírme Pues proves Dolores Entiendo Como Poder Eres Eres Ares Adiós La Ay Adiós Ares Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 Me estoy desquitando, me estoy resacando brillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero verla más, que no, que no, no quiero verla más, que no, no, no quiero verla en ningún lugar. No quiero verla más, que no, no quiero verla más, que no, no quiero verla más. No quiero verla más, que no, no quiero verla más. No, no quiero verla más, que no, no, no quiero verla en ningún lugar. No quiero verla más, que no, no quiero verla más. Desaparece de mi mente. Desaparece de mi mente. No quiero verla más, que no, no quiero verla más. No quiero verla más, que no, no quiero verla más. No quiero verla más. No quiero verla más. Tu pensamiento Con tu llave yo abriría Todas las puertas del universo Yo que vivo soñando Mi corazón late a contratiempo Pensabas que abriría Todas las puertas del universo Pensabas que sentía Lo que yo siento siempre por dentro Y a mí se me nublan los ojos Se me envenenan los pensamientos Te beso y no me responden los huesos Y se me para el tiempo Se me para el tiempo Y yo te quiero besar Besar tus labios de caramelo Y que me lleve el demonio Si no te quiero Que yo me pongo a pensar Ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Contigo quiero volar Para poder verte desde el cielo En busca de un imposible Que se escapa entre mis dedos Ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Era como el sol a la mañana Luna blanca en soledad Prohibida entre las manzanas Sabe que está dentro de mis sueños Mi pecado original Que me condena y me salva Era la lluvia de madrugada Era la cálida como un fogón Era fiera como una pantera Suave como el algodón Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido Y no volvió Me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet Y el alma llena de pena Siempre me despierto por la noche No puedo dormir Se me queda el alma en vela Y sueño despierto con recuerdos Que quieren salir Tengo la memoria llena Fue una noche negra Prisionera de una cárcel de cristal Y yo sigo preguntando Pero nadie sabe dónde está Nadie tiene la respuesta Era la lluvia de madrugada Calida como un fogón Era fiera como una pantera Suave como el algodón Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido Y no volvió Y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet Y el alma llena de pena Se marchó Se fue por donde había venido Y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet Y el alma llena de pena El alma llena de pena Dicen que los gitanos de Barcelona Saben tocar la rumba mucho mejor Saben que es bueno Aunque la bolsa no suena Pero que saben que existe un mundo mucho mejor La luna y las estrellas son su bandera Se pasan las mañanitas tomando el sol Si son platras montanas Se desnivela Hay que tener remate y colocación Que yo me voy pa' Gracia Y en busca de mi compare Si yo me voy pa' la mina Yo me voy con mi compare Si yo No, no, no No, no No, no No, no No, no No tengo raza ni credo ni religión, especie por determinar, fuera de catalogación, en este mundo es surreal, falta imaginación. Dicen las cuatro esquinas que me conocen, que le pongo a las cosas el corazón, que se me ve vagando todas las tardes, que se me ve perdido sin dirección. Salgo de otra montana, me desnivelo, vivo recluido bajo un techo de hormigón, me cuesta tanto poder mirar al cielo, preso preventivo dentro de una canción. No tengo raza ni credo ni religión, especie por determinar, fuera de catalogación. En este mundo es surreal, falta imaginación. Vamos allá, Juan. Y en boca de mi compadre, yo me voy con mi compadre. Y en boca de mi compadre, yo me voy con mi compadre. Y en boca de mi compadre, yo me voy con mi compadre, que no nací gitano, no, 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 que lo sepa yo, yo. No tengo raza ni credo ni religión, especie por determinar, fuera de catalogación, en este mundo es surreal, falta imaginación. No nací gitano, no, no, no quiero ser payoyo, sé muy bien dónde nací, nací en el Mediterráneo. ¡Viva Serrat! ¡Viva Serrat! Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola, vi que te había dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui paz y derecho, ya se entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo, vuelan con las patas cojas. Tú ibas abriendo la sala, tú ibas cerrando la boca, tú eras flores arropada y yo el calor, oh, 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 roqueta rompa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido lleno de una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Y eso se va sonrojando porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo que viene con nubes negras Será porque tienes celos de que esta noche te tendrán Que oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera La hoguera del sentimiento que al desierto ya tu verás Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido lleno de una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga Después me quedo dormido lleno de una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Superior a mí Superior a mí Es la fuerza que me lleva El brazo que mantengo con las moridas Que tiñen de oscuro tus ojos negros Que me cuentas del tiempo que pasa en tus pestañoles Que me trae por esta calle de amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa La abanica, tu mirada, tu espacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebe, te sudo, te empaño el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo hadas Llevo diez horas durmiendo y me hago hada estar papada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo No te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro y cada foto en cada espejo Y en las paredes del metro Los ojos de la gente hasta en la sopa más caliente Loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa La abanica, tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebe del sudor que empaña Trita el de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo A veces me confundo y pico tu vecina Esa del segundo que vende cosas finas Y a veces te espero en el bar de la esquina Con la mirada fija en tu porterilla Y a veces me como de un bocado el mundo Y a veces te siento Y a veces te tumbo A veces te leo Un beso en los labios Y como yo no me atrevo Me corto y me abro Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto las camisas Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes del sudor que empaña El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo Salimos de la cárcel Metemos la primera En el loro dispársel Tirar las cuatro ruedas Vamos marcando el paso Vamos rompiendo el hielo No hacemos ni puto caso De las señales del cielo Que no tenemos pasta Hoy dormimos un rato Porque el dormir no gasta Sale mucho más barato Nos comemos la noche Cacho a cacho Gramo a gramo Enroscamos el coche Y a mañana no llegamos La vida en un minuto No pasa tan deprisa Por si acaso disfruto Corre que me da la risa Y acelera un poco más Porque me quedo tonto Y vamos muy lento Y acelera un poco más Corre más que el veneno Que llevo dentro Y acelera un poco más Ahogo en tu laguna El pedal de pleno Y acelera un poco más Como déjame que piense Que pensamiento Viajamos en borrata De cuerpo plastificado Dormimos la garganta Porque aún no se ha despertado Bajamos la mirada La luz de eso nos quema Pero no pasa nada Porque aún no queda tema Si conversación no me se ha fascinado La solución mira Pa'lante y a la carretera Pon atención que llevas el volante Eso es lo más importante Mira pa'lante Mira pa'lante Sufrimos consecuencias Que todos esperamos No tenemos paciencia Y nos desencajamos Nuestras pieles de hierro Los ojos son el cuero La risa la del perro Saco me el acero La vida en un minuto No pasa tan deprisa Por si acaso disfruto Corre que me da la risa Y acelera un poco más Porque me quedo tanto Y vamos muy bien Y acelera un poco más Corre más que el veneno Que llevo dentro Y acelera un poco más Ahogo en tu laguna El pedal y el freno Y acelera un poco más ¿Cómo déjame que te pienso? Que pensamiento Que pensamiento Ahora estoy algo cansado Y es que no me pasa nada Ningún vaso roto Ninguna mano por mi espalda Esta noche de esas noches En que andas por andar En que bailas solo En que ríes por no llorar Y me cojo un taxi Solo son las dos y diez En la radio suena Solamente música en inglés No resulta fácil decir No quiero volver Arranque y no pregunte usted Solo Lléveme a ninguna parte A ninguna parte Ahora estoy perdiendo el juicio Ahora sangro por los ojos A pescar cerveza Y me estoy volviendo loco Solo quiero marcharme Tengo que decidirme Y aún no sé si ninguna parte existe Y me cojo un taxi Solo son las dos y diez En la radio suena Solamente música en inglés No resulta fácil decir No quiero volver Arranque y no pregunte usted Solo Lléveme a ninguna parte Tengo poco dinero No llevo equipaje La luz de una farola Ya empieza a marearme Las carreteras queman No quiero enfriarme Que me hierven las venas Que el corazón me arde Esta vez es la buena No voy a rajarme Como un barco fantasma Con el rumbo A ninguna parte A ninguna parte Y me cojo un taxi Solo son las dos y diez En la radio suena Solamente música en inglés No resulta fácil decir No quiero volver Arranque y no pregunte usted Solo lléveme a ninguna parte No quiero volver No quiero volver En la radio suena No quiero volver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Watch her ears go like really far back whenever I do like the like the heavy metal sound. Oh my God. Yeah. Oh my God. This cat loves me. Oh my God. 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 Thank you. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!